La llegada del mes de diciembre para algunos ciudadanos es muy positivo, pues los almacenes dan sus debidas ofertas en electrodomésticos que adquieren para sus viviendas. Una dama que vino desde los tres postes nos indicaba que compraría para celebrar este nuevo año. ¿Y qué usted espera por esta Navidad y este fin de año que se acerca? Lo principal, pasar bien con su familia juntos. ¿Y acá de Milagro? De tres postes. Más uno de los propietarios de los almacenes existentes en La García Moreno nos comenta que para ellos el negocio se mueve más en este mes. Sí, en este mes, como todos saben, es muy bueno para la actividad comercial, están acercándose los clientes, con las ofertas que estamos nosotros ofreciendo, sí hemos tenido acogida de todos estos clientes. Realizan un sinnúmero de ofertas para los clientes que llegan hasta sus locales y expresan que el mes de diciembre es en el que más se vende. Así es, o sea, estamos en plena temporada y hay que aprovecharla con los mejores precios del mercado porque la competencia es muy dura. ¿Siempre dando ofertas? Siempre estamos con las ofertas y los mejores precios del mercado. Así son algunos de los locales comerciales que presentan un sinnúmero de ofertas para todos los que buscan economía en estos tiempos difíciles para todos. José Olaya, Telemilagro.